¿Qué es el plan estratégico forestal? Un plan estratégico de potenciación del turismo en el ámbito del golf y de la náutica. Estamos en contacto permanente con todas las empresas grandes y pequeñas de nuestra comunidad autónoma. Y estamos haciendo una política de garantía, de apoyo y de respaldo a esas empresas. Hemos firmado un acuerdo marco previo a la firma de la concertación. Y lo hemos hecho porque, entre otras cosas, de momento hemos conseguido, con una serie de propuestas, ya cierta confianza por parte de los agentes económicos y sociales que tiene que desarrollarse y desembocar en el acuerdo de concertación. Que en sí y solo con eso no se crean puestos de trabajo, pero se genera un marco de confianza.